La haitiana, la más pequeñita, tiene dos años y medio de edad. Llegó al hogar con apenas cuatro meses, después de haber sido abandonada por su madre y sin poder ser cuidada y sostenida por su padre, un humilde obrero haitiano de la construcción. Amada, protegida y estimulada, es Vibaracha muy inteligente. Baila, canta y se adentra en el mundo de las letras. La capilla del hogar es, como el resto de las áreas, un lugar impecable y sublime. Aquí las oraciones cobran vida, procurando que lleguen al cielo por la vía rápida, con la misma celeridad con que se suscitan las necesidades, muchas más que el dinerito que reciben del Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, como entidad estatal. Por CONANI recibimos 35 mil mensuales, pero últimamente dos meses tienen atrasados. Esos 35 mil es una mensualidad bastante, diría, muy poco para la carecida de la vida. Entonces, solamente nos soventan algunos gastos, pero lo demás tenemos que nosotros buscarnos a través de personas generosas. Me encanta conocerte, yo me llamo Lissén. Pero en cada inicio de año, las monjitas tienen que comenzar de cero en los trámites que le garanticen permanecer en la lista de beneficiarios de CONANI. Bueno, nosotros tenemos todos los años que rendir un reporte de todos los gastos que hemos hecho durante el año a la Cámara de Cuentas. Y a la vez esperar también, en busca, de ver si nos dan esos 35 mil pesos a partir del mes de enero. O sea, no entendemos nosotros por qué se retrasan los tres meses, o sea, en febrero muchas veces, o dos o tres meses, que en febrero todavía nosotros estamos recibiendo recién lo que es el mes de enero. Todo eso trae mucha dificultad a nuestro hogar porque nosotros estamos esperando. Esa ayuda para nosotros tener algo también con que sostener a nuestros niños, porque muchas veces no llegan las aportaciones a su debido tiempo. Y así, entre malabares y voluntad para subsistir venciendo un día a la vez, aunque hay momentos difíciles ante las limitaciones para dar a las niñas y niños cuanto necesitan para su desarrollo ahora y en los años por venir hasta que puedan valerse por sí mismos, las manos se unen en oración. El corazón suspira y la fe en Dios que heredan por filosofía de su fundadora hacen que se produzcan los milagros. El momento más dulce es ver que ellos van creciendo junto con nosotros y nosotros vamos disfrutando de ese crecimiento que ellos tienen, de ese desarrollo psicomotriz, de ese desarrollo intelectual y la alegría que ellos empaten en nuestro hogar porque esto es un hogar. Y como una familia, todos compartimos cada cosa que vivimos todos los días. Y es muy emocionante saber cuando tú ves a un niño que es agradecido, cuando tú ves que un niño sonríe, cuando ves que un niño está jugando emocionado, cuando ves que un niño las cosas se comen con gusto, cuando ves que un niño recibe tu cariño, tu amor, tu afecto, eso te motiva a continuar en la misión que nosotros nos encontramos. Si aún necesitan más para identificarse con esta obra de amor, Juliana, la menor del grupo, se encargará ahora de convencerles. Bendice Señor, bendice Señor, estos alimentos, estos alimentos, que nos vamos a recibir, que nos vamos a recibir. Te pedimos, te pedimos, que te lo des, que se los des, a tantas personas, a tantas personas, que no lo tienen, que no lo tienen, por Cristo, por Cristo, nuestro Señor, nuestro Señor, amén.